Un trabajo que se ha realizado y se ha coordinado con varias instituciones que nos están colaborando y acompañando acá en la tarea de búsqueda. Estamos también con familiares de Leandro Bravo, recordemos que hace unos 35 días que ha desaparecido, hasta ahora no tenemos novedades en cuanto a lo que significa toda la búsqueda que estamos realizando, que no es la primera, ya venimos siguiendo un determinado patrón en esta búsqueda. Bueno, hoy nos toca en este punto de encuentro acá cerca del Pongo, hemos dividido a la gente en tres grupos de trabajo que están viniendo uno de ellos desde la zona del río Sapla, el otro desde el mismo Pongo hasta este lugar y también desde la intersección del río Sapla y Río Grande, otro grupo de trabajo con una cantidad importante de efectivos policiales. Estamos alrededor de 100 personas en todo lo que significa la búsqueda, para eso estamos utilizando perros rastreadores, estamos con drones y también con la gente de caballería que está haciendo todo lo que es la margen del río. Seguramente tenemos una larga jornada en lo que significa la búsqueda, esperando que los grupos de trabajo confluyan en este lugar para ver las novedades respecto de este trabajo puntual. ¡Gracias!